Vivian, bienvenida a Charlas de Café, qué placer tenerte para poder compartir esta propuesta con toda nuestra audiencia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchísimas gracias por la entrevista y por la integridad en Borges y en el Festival Borges. Acá estamos para contarte de qué se trata y bueno, para llegar también a tu audiencia con este festival. Bueno, contame un poquito cómo llegas a vos, Borges, para que podamos después hablar de cómo nace este festival que está pura y exclusivamente inspirado en él, ¿no? Sí, bueno, yo hace unos años me reencuentro con Borges, por supuesto que lo había leído, pero a veces hay momentos en que un autor se relaciona con un lector de una forma distinta, y esto es lo que me pasó a mí con Borges. Hace unos tres años, cuatro años, tres años, volví a leerlo, pero de una forma distinta, tal vez más intensa, más profunda, y realmente me fascinó. A tal punto que enseguida busqué un curso para hacer de lecturas de los cuentos de Borges, y me anoté con un profesor que se llama Aníbal Jarkovsky, que va a estar en el festival, porque es el primero que convoqué, que fue mi maestro de Borges, y con él me fueron diez clases, y que en cada clase analizábamos un cuento de Borges. Y fue tan fascinante esa experiencia, realmente se me abrió un mundo de entendimiento, y de acercamiento, y de relación, y me quedé maravillada. Y ahí comenzó como mi real y profunda admiración a este gran escritor que es Borges. Y noté que no había ningún evento estructurado, ningún festival que lo homenajee. En Argentina tenemos el festival Shakespeare, y tenemos el festival Kongrowicz, que es un escritor polaco que vivió muchos años en Argentina. Pero no había un festival que homenajee a nuestro gran autor. Y entonces yo ahí dije, tal vez era una cosa como tan obvia que nadie la había visto. ¿Cómo no había un festival que homenajee a Borges? Y ahí se me ocurrió la idea del festival. ¿Qué hice? Lo fui a ver a Aníbal, que fue este gran maestro, al cual le dije, ¿a vos te parece que esta idea puede prosperar? Me dijo, me encanta, me encanta, no hay nada, te apoyo cien por cien. Bueno, con el apoyo de él, que había sido mi maestro, de la idea, comencé a gestar este festival, y ahí empezaron las preguntas. Bueno, es de un día, es de dos días, es solamente charlas, charlas y talleres, es charlas, talleres y lecturas. Bueno, fue todo un proceso muy interesante el de armarlo. Una vez que la idea estaba, digamos, en mi cabeza, bueno, lo llevo a cabo, ¿no? ¿Quiénes serían también nuestros socios en esto? El Ministerio de Cultura de la Ciudad, el Ministerio de Cultura de la Nación, una provincia, lo hacía en forma independiente. Bueno, fue muy rico el proceso también, una vez que la idea estaba aceptada, ¿cómo lo llevaba a cabo? Bueno, finalmente lo que hicimos fue inscribirnos en un programa que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al área de cultura, se llama Mecenazgo, y lo presentamos al proyecto Mecenazgo, y ganamos. Muy bien. Y entonces ahí es donde, digamos, donde se lleva a cabo, porque ya hay un aval, que es el Gobierno de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que avala el proyecto como algo importante para la cultura de la ciudad, entonces ya con el aval de la ciudad, digamos, fue más fácil avanzar en esto, ¿no? Así es como surgió la idea. Muy bien, Moli, te llevó mucho tiempo realmente que este festival pueda empezar a ver la luz, porque, por lo que me decís, es un proceso que, por supuesto, viene de varios meses, e incluso años, me parece, ¿no? Años. Sí, 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 por los comienzos del 2019 presenté el proyecto en Cultura de Ciudad de Buenos Aires, en este área que se llama Mecenazgo, y ahí esperás. A fin de casi del año 2019, es donde me comunican que resulte elegido, ¿sí? Este festival iba a llevarse a cabo en agosto del 2020, porque se elige agosto, porque el 24 de agosto es el cumpleaños de Borges, entonces la idea es que fuera, en realidad, se llevara a cabo en agosto del 2020. Por la pandemia, no sé, llevó a cabo en el 2020 y lo pasamos al 2021. Inclusive hasta pensamos en no hacerlo, porque a principios de este año también estaba todo como muy revolucionado, si no sabíamos cómo venía todo. Pero bueno, decidimos avanzar. Hay algunas personas que nos preguntan si la pandemia nos perjudicó o nos benefició. Yo te diría que al fin nos benefició, desde el punto en que si hubiera sido presencial, lo íbamos a hacer físicamente en las bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual iba a generar dos limitaciones, que solamente iban a ir las personas de la Ciudad de Buenos Aires, y además, solo por el cupo de esa biblioteca, a lo mejor la biblioteca tenía 20 lugares, entonces en realidad iba a ser poca gente y de Ciudad de Buenos Aires a sus alrededores. De esta manera se convierte en un festival internacional, porque ya tenemos inscriptos de personas de todas partes del mundo, y no hay límite. Entonces, a nosotros nos expandió el tema de la pandemia, que se convirtió en algo totalmente virtual, ¿no? Sí, y que lo va a hacer me parece mucho más rico, también por el intercambio que se puede llegar a generar entre los participantes, porque realmente, en esto que vos marcás de que aún a nivel nacional no había nada que lo homenajee plena y exclusivamente a él, el mundo entero sí lo homenajea y lo reconoce a Borges, ¿no? Y eso es algo que nos ha pasado con muchas otras figuras nacionales, lamentablemente. Yo no digo que en Argentina no lo homenajeen, porque de hecho sí, de hecho la Fundación Borges organiza todos los 24 de agosto jornadas por Borges, o sea, y hay mucha gente que da cursos y que da seminarios, lo que no había es un festival, algo estructurado como festival que es distinto. Sí hay jornadas, workshops, seminarios, hay todo el año y especialmente en agosto, ¿sí? Pero bueno, faltaba para mí el festival, digamos, algo que los festeje. Y vamos ahora un poquito ya de lleno a lo que va a ser este evento que va a durar del 23 al 28, ¿estoy bien? ¿De agosto? Exacto. Bien. Y que está pensado para quienes, porque estoy ya leyendo mentes del otro lado de la pantalla que dicen, de repente me resulta interesante pero yo no leí la obra de Borges, voy a poder estar, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué facetas de Borges va a abarcar, no? Porque si bien es escritor, de eso se desprenden un montón de cosas y es un personaje bastante inabarcable Borges, o sea, es infinito realmente, ¿no? Es así. Bueno, nuestro objetivo con Marisol, que es la coorganizadora del festival, es que este festival sea para todos. Y que justamente lo que nosotros queremos es desmitificar a Borges. No queremos que la gente le tenga miedo a leerlo, a entrarle a Borges. O sea, tal vez hay un prejuicio de que Borges es difícil de leer, y puede ser que ciertos textos sean un poco barrocos, tengan demasiadas citas, tengan demasiadas interrupciones para el lector, porque a lo mejor tiene que ir a buscar qué quiso decir para volver al texto. Es verdad, pero una vez que uno le entra y saca, digamos, esas retideces, realmente los textos son maravillosos, son ficciones geniales, si hablamos de los cuentos, ¿no? O pueden ser poemas también maravillosos. Entonces, no hay que tenerle miedo a Borges, y este festival apunta al lector y al no lector. O sea, tiene charlas para todos. Para el no lector, recomendamos los talleres de lectura. Sí va a haber cinco talleres de lectura de cuentos de Borges. O sea, ahí lo que recomendamos es que el no lector lea el cuento antes, y se anote en este taller, y siga al profesor en su entendimiento del cuento. Esa es la mejor forma para el no lector, digamos, de aprovechar este festival. Va a tener cinco oportunidades de analizar cinco cuentos recontas reconocidos de Borges en forma gratis, virtual, y ahí va a profundizar y va a poder entenderlos. Y si le gusta, obviamente, va a seguir con toda su obra, ¿no? Por supuesto. Es una muy buena oportunidad para abarcar a Borges en grupo, e intercambiar opiniones, ¿no? E interpretaciones. Me parece que es una buena dinámica y muy interesante y atractiva para aquellos que todavía no se han adentrado en la obra de Borges. ¿Y qué otras cosas van a pasar en el festival? Van a ser individuales las actividades, es decir, podemos ser parte de algunas, como en este caso los talleres, o de otras, o de todas, quienes puedan y quieran, ¿no? No hay limitación en las inscripciones. Se pueden anotar, es gratuito, se puede anotar en todas. En la medida que haya capacidad, en todas. No hay problema. La idea es que participe mucha gente en todas las actividades, porque no tenemos límite de presencialidad. Así que, por eso le digo que aprovechen. Ahora, también hay charlas un poco más específicas, que también puede ser para el lector o para el no lector. Por ejemplo, hay una charla de Carlos Gamerro, que es Borges y los clásicos, que él escribió un libro que se llama exactamente igual, Borges y los clásicos, que es muy interesante, que es la influencia que tuvieron los clásicos como Shakespeare, como Dante, en la literatura de Borges, con ejemplos concretos. O sea, hay cuentos que refieren a Shakespeare, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son aquellos y por qué? Hay cuentos que refieren, de alguna forma, a Dante Ligieri, a la Divina Comedia. ¿Cuáles son y por qué? Y se analiza. ¿En qué momento Borges leyó esos clásicos? ¿Y por qué le impactaron en su literatura? Bueno, eso es algo que tal vez se puede pensar más específico, o tal vez no, o tal vez puede ser también en general, a lo mejor hay alguien que conoce a esos clásicos, pero no conoce tanto a Borges, y es una forma de entrarle por los clásicos a Borges. Después está, por ejemplo, Aníbar Jarkov, que yo te cuento que fue mi profesor, que va a hablar de la ciudad de Buenos Aires en los cuentos de Borges. Esto tal vez puede parecer demasiado localista, pero le puede interesar a todos, porque ahí lo que queremos demostrar es que Borges, que parece alguien volado, que solo escribía sobre todas ciudades imaginarias y seres imaginarios, no, tiene un montón de cuentos, recontes realistas, que suceden en calles concretas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí el lector puede ubicarse en lugar donde suceden, es un cuento donde uno puede pisar la ciudad, ¿sí? Que yo te puedo hablar de Sur, te puedo hablar de Emma Zunz, hay un montón de cuentos que mencionan a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digamos, es un escritor en algún sentido urbano también, y queremos mostrar eso en una de las charlas, por ejemplo. Después vamos a tener a Pedro Mayral, que es un escritor súper reconocido, que tiene libros fantásticos, la uruguaya, etcétera, que él va a hablar del Borges poeta, entonces al que le gusta la poesía, puede escuchar esa charla y entrarle ahí a la poesía. Después vamos a tener tres oradores internacionales, tenemos ese honor. Tenemos a Luis Bond, para el que le gusta el cine, que va a hablar sobre la influencia de Borges en el cine de Christopher Nolan, que es uno de los directores más reconocidos, que hizo la trilogía de Batman, que hizo, no sé, un montón de películas impresionantes. Bueno, el que le gusta el cine puede ir por el lado de Luis Bond. Después otro orador internacional, que es Daniel Balderson, que va a hablarnos sobre los manuscritos de Borges, o sea, cómo Borges escribía, y analizando cómo escribía, se puede entender su literatura. O sea, cuando él escribía un adjetivo, lo tachaba, escribía otro adjetivo abajo, escribían los bordes, todo eso, estudiado por especialistas, es entender su literatura. Y para esa charla no se necesita... Conocimiento preso, claro. A nada. Y después tenemos una charla muy interesante también, para el que no lo leyó, que es de Margarita, que es una académica mexicana, que nos va a dar las claves para entender a Borges. A esa se la recomiendo al que le quiere entrar. Un manual. Un manual de instrucciones. ¿Cuáles son los tópicos a los cuales es recurrente Borges? El infinito, los espejos, la ceguera, la infinidad, etc. ¿Sí? La memoria, el tiempo, los tigres. ¿Por qué Borges nos habla de esto? ¿Qué no es la mitología? ¿Por qué es recurrente en sus poemas, sus textos, esos temas? Si entendemos eso, vamos a entender gran parte de la literatura de él. Y después va a haber personajes de la filosofía, como Darío Zeta, tengo entendido también, ¿no? Sí. Sí, Darío Zeta va a hablar sobre Borges y la filosofía, y va a analizar, entre otros cuentos, el Aleph, se lo dejamos a él, que digamos ya él muchas veces ya ha hablado del Aleph, porque el Aleph, si bien no es un cuento de los... Más sencillos. ...de los grandes mitológicos de Borges que hay, pero es un cuento que está bueno analizarlo con una guía, porque tiene muchas formas de analizarlo, ¿sí? Así que bueno, Darío Zeta va a hablar entre otras cosas de la Aleph. Bueno, Vivian, la verdad que es un evento en el que no se han privado de nada, y que creo que va a dejar, y va a cumplir su objetivo de dejar nuevos lectores de Borges, ¿no? Y que a los ya lectores y ya fanáticos les va a dar seguramente nuevas perspectivas de este personaje tan increíble y tan fabuloso que nos ha dado nuestra literatura. Quiero que me cuentes ya, porque nos están quedando pocos minutos, cómo la gente puede acceder a este evento, cómo es que se tienen que inscribir, y cómo es que pueden, si querés, estar más en contacto con los detalles, de los horarios y demás, y las distintas propuestas. Bueno, se escriben en la página del festival, ahí está toda la información, cliquean al autor, al conferencista que les interesa, y van a ver un cartel que dice, quiero inscribirme. Aplican ahí, llenan un formulario, y se inscriben. Eso es para la inscripción. Luego nos pueden seguir en nuestras redes, estamos en Instagram como Festival Borges, y estamos en Facebook también como Festival Borges. Ahí van a estar los flyers de promoción de cada una de las charlas, ¿sí? Así que, de todas maneras, todos los inscritos van a recibir un mail unos días antes, para recibir el link de nuestra página de YouTube, porque desde ahí es donde van a acceder a las charlas y a los talleres. Muy bien. Bueno, nos alegra muchísimo que hayas podido compartir esta propuesta con nosotros, ojalá muchos de nuestra audiencia se sumen, nosotros desde ya que vamos a estar allí disfrutándolo, y después quedarán algunos videos subidos y publicados, para que la gente que tal vez no pueda, en ese horario, participar, pueda disfrutar de esto después de este material. Sí, exactamente. Unos días después vamos a subir todas las charlas y los talleres, que son casi 20 en total, porque después hay una sección que no te conté, se llama Experiencia Borges, que es la influencia de Borges, la influencia de Borges en determinados personajes, que también está. Así que, casi 20 actividades, todas esas van a estar replicadas unos días después en el canal de YouTube del Festival, así que, ojalá que la gente acceda, y que haya nuevos lectores de Borges. Muy bien. Bueno, y quiero, sobre el final, que me cuentes un poquito de dónde la gente puede leer más de vos, porque vos también sos escritora, tenés una novela publicada, y estás pronta a publicar tu próximo libro, que es de poesías, y me gustaría que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Vivian Dragna, y me pueden buscar en las redes en Instagram como Vivian Dragna, y también en Facebook como Vivian Dragna, y ahí van a conocer un poquito más de mí. Bien, esperamos tu libro de poesías, lo queremos leer. Sí, sí, un libro de poesías, y estoy editando con la editorial Corregidor a fin de años, una novela que se llama Prisión para Iso. Así que, bueno, también eso estará en mis redes más adelante. Muy bien. Bueno, Vivian, ha sido un placer conocerte, al menos de manera virtual, y que nos traigas esta gran propuesta. Te felicito por la iniciativa, sé que es un trabajo que has hecho muy a pulmón, y pura y exclusivamente por el amor y la admiración que le tenés a Borges. Así que, bueno, gracias por haberte puesto la camiseta para que todos podamos disfrutar de esta hermosa manera la obra de este gran escritor. Gracias a ustedes por difundir y por apoyar, porque la verdad que sin ustedes también sería para nosotros más difícil comunicar este evento. Así que muchísimas gracias, lo valoro intensamente. Muy bien, ahí estaremos. Hasta la próxima. Chau, gracias. Gracias.